¡Aguanta! ¡No se ha matado! ¡No se ha matado! ¡Puede, puede, puede! ¡Puede, puede! ¡No me pase, puede! ¡No me pase, puede! ¡Eh, me se ha matado! ¡Eh! ¡Sticia, quita el dolor! ¡Esta, esta, esta la te voy! ¿Cuántos temas tenemos... ¿Quieres tomarme? ¡Eso! ¡Va, el 5! ¡Hay que atar a mí! ¡Vamos, hay que atarla! ¡Venga, venga! ¡Ven, venga, servazados! ¡Es un rojo! ¡Es un rojo! A la visita del borde… Santuri, al final, ¡1! A la visita del borde… ¡A la visita del borde! ¡La visita del borde! ¡El borde de Beste dueno! ¡Vamos! 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 ¿Pedus puede科ar este grupo? ¡Vamos! 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 ¡Zúny! ¡Vamos! ¿ realise que fue el mundo de finales que estamos viendo ¡Gracias!